Bueno, pues lo del Tren Maya va, la gente lo quiere y yo no digo mentiras, no soy mentiroso. La gente está apoyando esta obra, muy importante, porque va a reactivar la economía en cinco estados de la República, en el sureste, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Gracias.